Como pasa el tiempo, como pasa la vida Todos tus recuerdos los llevo en mi Aquellos que un día marcaron mi vida Aquellos que fueron sombra y frenesí Aquellos que hundieron en el lodo mi destino Aquellos que enterraron mi humilde corazón Jugaste conmigo como si fuera un niño Me pusiste en sombra y en ti creí Vi que mi lecho se quemaba en vida Vi que mi cuerpo al día de dolor Y al verte como otro, mis ojos se cerraron Y hasta mi sombra se alejó de mí Música Solo pretendo en la vida Tenerse, quererte y amarte Porque yo vine a este mundo Solo para amarte Solo para amarte Borrar los tiempos perdidos Y solo mi amor entregarte Porque yo vine a este mundo Solo para amarte Solo para amarte Corazón, tengo el arma Y que a pedazos de tu partida Música Solo pretendo en la vida Solo pretendo en la vida Tenerse, quererte y amarte Porque yo vine a este mundo Porque yo vine a este mundo Solo para amarte Solo para amarte Borrar los tiempos perdidos Y solo mi amor entregarte Porque yo vine a este mundo Solo para amarte Solo para amarte Bájate a los fans Que al final ya se queda contigo Música 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 Cada vez que te miro Cada vez Cada vez Que te toco Cada vez Siento que toda mi vida Y mi cuerpo Es de usted Cada vez Que te miro Cada vez Siento que toda mi vida Es de usted Música 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 Enséñame a vivir sin tu amor Por favor Por favor Sin tus heridas Enséñame a sufrir sin dolor Sin rencor Sin despedida Este amor que me mata Este amor que me hiere Este amor que prefieres Que yo viva Que yo viva en soledad Amor que me mata Amor que me condena Amor que me hiere Amor que me hiere Amor que prefiere Que sea lejos de ti Para toda la vida Para toda la vida Música Que sea lejos de ti Para toda la vida Música 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 Música